Esto es lo que quería antes yo, ya, doblar y apoyar. ¿Te daos cuenta lo que trote? Este puede tocar o regular o muy bonito. Ahora apoyar, ir a la espelda. Adelante la mano, el espollo está muy corto. Adelante la mano y la espalda delante. Ahora, la espalda delante y el espollo más largo. Ahora, ahora. Bien. Entonces, trote con la pista. Contacto, no piernas. Y aquí en la E, haremos un parerolismo. Reúne su pierna y trote en un trango. Y ahora, aquí en la E. Aquí en la E. No. Taca las piernas. No. No. Bien. Y ahora trote, acarícelo. Perfecto, muy bien, dame. No, no, no. Acarícelo.